Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, hasta el momento, el Ayuntamiento de Hermosillo ha recaudado 53 millones de pesos en el programa del 100% de descuentos en recargos de pagos a predial y multas que estará vigente hasta el 31 de julio. Audio, el director de ingresos de Tesorería Municipal, Alfonso Morfing-Gulfolk, comentó que el descuento también se aplica al almacenaje de vehículos en el corralón, donde los automóviles que tienen de 1 a 182 días recibirán un descuento del 50%. Si se ha aprovechado la campaña que tenemos ahorita, siendo por lo general julio un mes un poco bajo en la recaudación y en general en la actividad de toda la ciudad por la cuestión de Vacaciones, si se ha visto un incremento de un 15% contra el año pasado comparando julio con julio, si se ha visto un incremento en la recaudación justo por esta campaña que tenemos actualmente, comentó. Morfing-Gulfolk añadió que en julio de este año se han pagado un total de 12.174 claves catastrales, pero aún siguen pendientes de pago a 120.000 cuentas de todo tipo. Ex-PMJNJJULIG 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta